Cariño, cariño, no, 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 para, para. Por favor, tenemos que dejar de hacer esto, no me siento bien. Pero no me seas carca. A ver, es que tampoco es nada raro, que mucha gente tiene sexo en el trabajo. Ya, pero ninguno de ellos es escaparatista. Tú y yo trabajamos de cara al público. Los precios. Tengo los precios. No, dame, lo que te he dado. Dame ya.